Hola, yo soy Franje, bienvenidos a mi canal. Como muchos saben, hay muchísimas brochas de maquillaje y hoy les voy a enseñar para qué se utiliza cada brocha. Esto lo he descubierto yo sola, probando y utilizando cada brocha. Hoy les voy a mostrar para qué se utiliza cada brocha, cómo utilizo yo cada brocha. Como saben, tengo muchísimas brochas de maquillaje y es que a mí me encanta comprar brochas desde la marca Zoeva hasta las marcas Blanca o la marca, es decir, marca Marenin China, de esas que tú consigues online y tengo que decir que salen muy buenas en Dreslin. He comprado muchas brochas y me han salido muy buenas. Este tipo de brochas sueltas que van con los pelos muy sueltos, que son muy amplias, estas brochas son para polvos sueltos. Para los polvos sueltos, yo cuando utilizo este tipo de brocha, utilizo el polvo, lo expulso y comienzo a sellarme todo lo que es el maquillaje y estas brochas sirven para eso. Son brochas para polvos sueltos. Para el maquillaje líquido, para la base, utilizo varios tipos de brochas. No tengo una definida, pero una de las que más me gusta es la Beauty Blunder. Aunque no es una brocha, es una esponja, me encantan por la facilidad que tiene para ponerte lo que es el maquillaje. Utilizo también varios tipos de brochas. Y le voy a mostrar estas brochas. Estas las utilizo también para base. Estas dos brochas, aunque la vean así, Estas brochas son, miren como va, son rectas. Pero sirve también para polvos sueltos, pero yo la utilizo para maquillaje. Si han visto algunos de mis vídeos, verán que yo me pongo un poco de maquillaje aquí y comienzo a ponérmelo en toda la cara con un dedo y comienzo a moverlo. Puedo utilizar estas dos brochas, puedo utilizar esta brocha en punta, si lo ven ahí, y puedo utilizar este cepillo de brocha. Me encanta muchísimo, este cepillo es muy suave. Utilizo estas para maquillaje líquido. Yo suelo utilizar para correctores varios tipos de brocha, también. Puedo utilizar para corrector esta brocha muy finita, puede llegar a todas las zonas debajo del ojo. También puedo utilizar esta tipo lengua de gato, que también la utilizo para corrector, la utilizo para contornearme lo que es la parte de la nariz y para hacerme lo que son el contorno de toda esta parte del nariz. Para contornearme la cara, utilizo esta brocha, fíjense cómo es. Es una brocha súper gruesa, esta la compré en Doreslim, es muy gruesa, entonces sirve para hacerme lo que es la parte del contorno. Acá, otra brocha que utilizo mucho es esta. Esta yo la utilizo para el rubor. Esta no es recta, es oval, miren, fíjense. Y lo utilizo para ponerme lo que es el rubor. Lo llevo puesto, por ejemplo, ahora el rubor, y la utilizo para rubor. Esta es muy buena. Ahora les voy a enseñar las brochas que utilizo para sombras. Tengo muchísimas brochas de sombras, pero la más importante de todas es la brocha de difuminar. Yo tengo dos tipos de brochas para difuminar, que son estas dos, para difuminarme lo que es la cuenca del ojo, porque a veces no ponemos muchísima, incluida yo, yo suelo a veces ponerme muchas sombras en el ojo. Antes yo solía ponerme muchas sombras en el ojo y no solía difuminarme, y se me veía parecido un mapache horrible. Maquillaje horrible. No es que llevo un maquillaje perfecto ahora mismo, pero no está mal. Y estas las utilizo para difuminar, estas dos, estas, miren, en esta parte así, comienza a difuminar, y está igual. Tengo estas dos brochas para difuminar, son, tienen el pelito, tienen lo que es los pelos más largos. Si se fijan, la brocha para poner la sombra, esta es mucho más corta los pelos, esta brocha para aplicar la sombra debajo del párpado móvil, tú aplica lo que es la sombra que tú quieres que se quede fija, y es esta. Si se fijan, las de difuminar son con los pelos más largos, y esta es más cortita para aplicar la sombra debajo del párpado móvil. Si quieres hacerte este tipo de rayas que tengo aquí debajo, yo por ejemplo tengo estas rayas, no tengo lápiz, yo utilizo para ese, ese tipo de rayas, es este tipo de brocha, miren que es finita, también la puedo utilizar, este tipo de brocha la utilizo para hacerme lo que es el arco, con la cuenta del ojo, utilizo este tipo de brocha, que es más finita y más cortita, y perfectamente me viene para esta zona. Aquí debajo, utilizo esta para ponerme lo que son sombras, si no quiero utilizar lápiz. Utilizo para iluminador esta brocha, si ven, si se fijan, es muy parecida a la brocha de difuminar, pero esta brocha es mucho, tiene mucho más pelo, y es más larga, y la utilizo para ponerme el iluminador en esta parte de aquí debajo, y estas son las brochas que utilizo normalmente, la función de cada una. Esto ha sido todo, no olvides suscribirte a mi canal si te ha gustado, no olvides darle like a este vídeo, sígueme en las redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram, y te invito a visitar mi blog, www.miediciónconlamoda.com, hasta el próximo vídeo, bye. Bye.